Yo la gozo. No me alburí. ¿Qué, ingeniero? Pues no sé qué me están haciendo aquí. A ver, hija, ¿qué le haces usted? ¿Quién se lo puso el pinche muchacho? Yo no se lo puso. Se lo puso este saludo. Hola, pinche muchacho. Ahí está. Qué bonito. Qué rápido, ¿verdad? Qué fácil. No, ya todo el pinche muchacho. No, 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 no. Así es que no tuvo nada que ver. Vamos a calificar, ingeniero. Claro que sí, quiero mandar saludos, si me permites, como siempre. Quiero mandar saludos con mucho cariño a Víctor Tapia, a Mario Brizuela Moreno, a Manuel Ramírez, con mucho cariño. ¿Rimmo? Ramírez, sí. ¿Ah, sí? Sí. Adela Muñoz Martínez, con cariño también, a todos, ¿no? Claro, a Rosy González, a Manuel Barba, muchos saludos, a Quetzal y Verónica, a Inés Jiménez, a Miriam Leticia Tobar también, con cariño, a Joel Perlusquía, que lo conoces. Ah, mi querido Joel, claro que sí, un abrazo. Alfredo Karam Valdés. Es un gusto que nos visiten también los compañeros de toda la vida. Así es, a Eduardo Morillo Zafa, Eduardo Morillo también con cariño, y a Adolfo Mejía. Mi querido Adolfo, también a Linda y a Rolando Blacaler, que te están saludando. Rolando Blacaler, Linda y Sponta también. También el mío, por favor. Pues nada más está Adel, no ha entrado nadie más, ingeniero. Ya no es tan popular como antes, mire. Es que no le aprieta si no sale al aire, por eso no. ¿Cómo que no le aprieta? Bueno, no importa. ¿Cómo que no le aprieta? Un reciente estudio dice que las mujeres que tienen sobrepeso, viven más que los hombres que se lo mencionan. Eso es seguro, ingeniero. Eso es seguro. Sí lo entendiste, ¿verdad? Sí. Digo, si es que no tienen la capacidad de salir corriendo, ¿verdad? Antes de mencionarlo. Claro. Nueve, ingeniero, nueve. Nueve, empezamos con nueve. Nueve, ¿por qué? Bueno, el buchino no la entendió. Se está bien, se está bien, está de narciso el señor. No la entendió, no la entendió. ¿Verdad? ¿Y Bancho Zairita? Ocho, ocho. Siete. Siete, dale. Zairita es gruesa, como puede ser. Zairita es, claro. Hijo, le voy a tener que poner siete. ¿Tú, gordo? Ocho. Hashtag inchi gordo, ocho inchi gordo. Que tu ex te diga que damos solo como amigos, es como si tu secuestrador te diga, seguimos en contacto. Eso está muy bueno. Diez, ingeniero Zairita. Siete. Ingeniero Zairita. La recordaste, es una mala experiencia. Sobrepeso diez, diez, te da Luis Mendoza, Linda Esponda. Diez. Diez también te da Leto Bar, mira. Diez te da Paco Gutiérrez. Ah, Pacito, saludos. Ángel Pasta Muñizul. Ángel, saludos, mi querido Ángel. El sábado, el desayuno. Francisco Gutiérrez, también. Paco, diez. Nueve te da este, Carlos Hernández. Nueve, Carlos Hernández. Diez, dice que no entendió, ¿qué está? ¿Qué está? Pues es que obviamente, atrévete a decirle a una mujer que tiene sobrepeso. Es lógico. O para evitarle su edad, o hacerle cualquier crítica. Ex, a la del ex le da diez Paco. Ex le da ocho Gabi. Nueve le da Maguiar. Diez, amigos, dice Rolando. Diez, con el gusto de recibirlo, ya reinstalado allá en Chihuahua. Luis Mendoza, Diez. También Belén. Leto Bar, nueve. Bere, secuestrador, Diez. Diez, linda. Adolfo, Diez. En contacto, Diez. Diez, diez, diez. Hágame caso, oye, ingeniero, yo ya lo oí. Ya lo oí, ingeniero. Liz Uribe. Lalo, te mando un beso. Saludos, Liz. Con mucho cariño lo recibo y te mando yo otro. Rubén Mejía Núñez. Rubén Mejía. Saludos. Rubén no nos da calificación, pero te da. Ay, Dios. Bájalo, bájalo. Cancelar, cancelar, cancelar. No le vaya yo a cortar como una vez pasada, ingeniero. Ahí está, ingeniero. Vamos. Dámonos. David Usúa, la música se escucha mucho, dice. La música, bájale a la música, mi querido Iván. Un poquito de música. Por favor. Un poquito aquí, mi carnal, que se oye fuerte. Se oye un monito cilindrero, dice Leto Bar. Un monito cilindrero. Ese es Dani. ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? Me recomendaron una serie de abdominales, pero todavía no la encuentro en Netflix. Esa está buena, una serie de abdominales o de sentadillas. Muy bien, 10 a la serie de abdominales. Digo tú, este Dani. Uno piensa que las... Es que se sintió aludido. Uno piensa que las vuelve locas. 8, 5. Ay, el de ya subió. Es de decimales. Ivancho, 8. Oye, ¿tú gordo? Gordo, 8. ¿No ven Netflix ustedes? ¿No ven series de Netflix? ¿Las de abdominales? Disyuntiva, hay que ver antes disyuntiva que Netflix. ¿Que ya van a sacar disyuntiva por Netflix? Ya, ingeniero. Ya vamos a entrar a Netflix. Vamos a entrar en lugar de House of Cards. Ya estamos en pláticas. Entramos en lugar de House of Cards. Uno piensa que las vuelve locas. Claro, que aquí no hay acosador. Uno piensa que las vuelve locas. Hasta que se da cuenta que ya vienen así. Eso es tan misoginado. Le va a dar 5, Zaira. ¿Cuánto le da, Zairita? Ah, no me lo puedo. Lo perdonó, lo perdonó. Me perdonó. Son chiquitos, son chiquitos. No, se manda, le dije, se mete con la religión, con las sincrasias, pero es broma. El amor es como la gripe. El amor es como la gripe. Las pescas en la calle, pero te curas en la cama. Muy bien, Género, muy bien. 10, 8, 10, Zairita, 10. ¿Cuánto dijo? 9, locas, 10, dice Paco Gutiérrez. Locas, 10, Carlos Hernández. 100, le da la vida a las locas. El chiste misógino, 0, dice Lindes. Póndame, chiquitos, es una broma. Locas, 5, dice... Y te va a llover, ingeniero, dice... Pues sí, sabía. No lo iba a decir, porque sé que es un poquito en contra de la mujer, pero no es cierto. Es broma. Sí son, es broma, son bromas. Es para que voten y para que sonrían, ¿no? Las mismas mujeres sonríen, ¿verdad? Claro, ya sabemos que no somos nada, no somos nada. Todos los hongos son comestibles. No somos nada. Algunos solamente una vez. Todos los hongos son comestibles. Algunos solamente una vez. Bueno, pues sí, los de allá de... Los alucinógenos. Algunos solamente una vez. Una sopita de hongos. Venenosos y ya te quedaste. Veneno, chiste misógino, 0 también, Maguil. Sí, pues sí. Y es que el repudio, general. Sabía. Ahorita lo cambiamos, ahorita lo cambiamos. Censura. Aquí me van a volver a tirar, mejor no lo doy. El P8. Ay, ingeniero, yo sabía que es broma. Bueno, lo voy a dar y ya después ya no me meto con ellas. También las caricaciones son bromas. Los hombres mentirían menos si las mujeres no hiciesen tantas preguntas. Ah, este está bonito, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. Diez. Los hombres no mentirían si las mujeres no hicieran tantas preguntas, ¿no? Sarita, ¿estás de acuerdo? No. No. ¿Cuánto le das? Siete. Siete, siete. Ándale, hasta con decimal. Siete, siete. Siete, siete. Pues sí, pues es que... Sabes que en 1990 cada hombre nos tocaba... Ongos siete, pero va muy rápido, ingeniero. Ongos nueve, ongos diez, ongos ocho, siete, ocho, hongos venenosos. ¿Cómo que así son? Menos cinco, ¿verdad? Ahora que sale. Cuando tienes gripa, estás agripado. Que sale y no te enojes. Cuando tienes gripa. Dice, dice el Etovar, cuando tienes gripa, estás agripado y cuando tienes gripe, estás agri... O sea, gripe, no. Diez. Diez, el Etovar. Hombres diez, hongos diez, hombres mentirosos diez, investigadoras diez, mentirijillas nueve, justificación cero, dice verenice, David no dice nada, mentiras nueve, cero al de sus mentiras dice vero, mentiras seis. Ahora sí se echó a todas las disyuntivas. En mil novecientos noventa, a cada hombre nos tocaban siete mujeres. Eso decían, ¿verdad? Me acuerdo muy bien. Pero con tanta salidera del clóset, ahora nos tocan de a cincuenta. Y luego, a uno le dicen mujeriego. Pues sí, ¿verdad? Hay que ser equitativo. Nueve, nueve, nueve. Diez, ingeniero, cinta. A la puerta. Ocho. Dice, pues sí, sí, es cierto, es que ya estamos cada vez más escasos los hombres. Dice, oye, no sé si conseguiré enamorar. No te rías, Aire. No sé si conseguiré enamorar a esa chica. Y le dice el doctor, ¿tienes vacas y ovejas? Sí, pues ya tienes mucho ganado. Híjole, ingeniero, se está metiendo usted al callejón. No, pues esto no tiene nada de malo. Se está metiendo usted al callejón. ¿No lo entendiste? ¿No lo entendiste? No sé si conseguiré. Enamorar a esa chica. ¿Tiene vacas y ovejas? Le dice la otra persona. Sí, pues ya tiene mucho ganado. Bueno, siete, se edita. Seis. Siete también. Siete. Siete al ganado. Oye. Dice, mujeriego es diez. No lo entendí al mujeriego, dice Gaby. Luis Mendoza, mil novecientos noventa, más nueve. Más nueve. Al chiste de mil novecientos noventa. Reparto menos cinco, dice Bede Cruz. No se enojen. ¿Por qué son tan envidiosas? No se enojen. No se enojen. A ver si se animan. Oye, Juan. Hay que ser compartidos. Oye, Juan. Pero nada más. Tú sabes que hacen cien. Nada más ustedes. Oye, Juan, ¿tú sabes que hacen cien negros parados en frente de una pared blanca? Pues no, no lo sé. Un código de barras. Nos va a caer la conapre. Son bromas, son bromas, son bromas, son bromas. Es el género. Es el re inocente el ingenio. Luego del que sí, ni les entiendes. Quiten a Mario Bros, dice Carlos Fernández. Mario Bros. Bede, me mareó la música. Creo que no pegó la música. No lo entendí. Oye. El del inchi ganado, dice. Oye, es el día del machismo, menos cinco, dice Quetzali. Mi novia, no, pero ¿qué? Como que no lo entendí, el del ganado, dice. Quetzali, ¿con cuál te fuiste? ¿Que dijiste machismo otra vez? No. Mi novia me ha dejado una nota en la mesa que ponía. Sí, me lo dice. Mi novia me ha dejado una nota en la mesa que ponía. Me voy. No hay química. No la entiendo. Si le han anulado la clase, ¿para qué va? Ah. Pobre. Está bonita. Pobre, pobre. No hay química. Ocho, cinco. Sí, ocho, ocho. Eso fue para las mujeres. Ocho, dice. Código de barras, ocho. Código de barras, cien. Ah, caray. Luis Mendoza, Juan, ocho. Me voy a tirar por la ventana, sigo escuchando esa música. Dice Quetzali. Ya, quiten la música, Pancho. Nos mandan fotos. ¿Ya no? Pues, ¿a dónde le están escuchando? Ah, ¿será de mi celular? No, ¿no crees? No, no, porque están aquí. Es que luego se dispara ahí el celular. El celular, la música. Desafortunadamente. ¿Hay alguien a bordo que sepa rezar con devoción? Sí, yo responde uno, un pasajero. Ah, lo que el marinero responde. Perfecto. Nos falta un chalet con salvavidas. Chiste cruel, está bien. Ocho, ingeniero. Ocho. No más que, espero que no nos estén viendo ahí en Argentina. No, 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 no. No, 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 no. Un poco la Argentina. No, 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 no. Es sensible el ingeniero. A ver, ocho, el del chaleco salvavidas. Oye, ¿dónde has estado? Nueve. Nueve. Y veinte. A ver, a ver. Ocho. 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 Fíjate, cuando los... Siete. Cuando los chavos... Siete. Siete. Pintura diez. Les parecen simpáticos a los hombres, y los de los hombres a las mujeres, y viceversa. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Con mi novia hindú. ¿Y es guapa? Bueno, tiene su puntito. Ah, ingeniero, ahora sí se destaca. Acá tiene su puntito en la frente. El tercer ojo. Sí, su tercer ojo. El tercer ojo. Ay, ingeniero, Zayrita, Zayrita. Sí. El primer cero. Tienen acá un tercer ojo, ¿no? Yo no entendí otra cosa. Que les pique este. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de qué. Tercer ojo, gordo. Ocho. Ocho. Ibancho. Nueve. 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 Nueve también, ingeniero. Chaleco, nueve. Chaleco, nueve. Dice, vere, dice, quenza. Puntito, nueve. Dice... Puntito, nueve. Puntito. Puntito. Es que como que... Como que se me... Se te fue la N. Como que se me fue la N. Este... Eh... Que tino, ingeniero, dice, salud, salarmado. No. Es que... Puntito, nueve. Gracias por quitar la música. Así se le toma. Vamos a buscar otra pistita. A ver. Cariño. No podemos usar la que usaba tradicionalmente el ingeniero Jarvis, porque tiene que pagar derechos. Usted los paga y qué. Yo los pago, hombre. Ah, con usted. A menos. Bueno. Vamos a adquirir los derechos. Cariño, llevamos ya 15 años saliendo juntos. ¿Por qué no nos casamos? ¿Y quién nos va a querer? O sea, ¿quién por su lado, no? ¿Quién nos va a querer ya a nuestra edad? Después de 15 años juntos. Después de 15 años juntos, ¿quién nos va a querer? ¿Y no se quieren casar? No, pues ya pa' qué. No nos queda ninguna mujer. ¿Quién nos va a querer? Diez. Diez. Dice. Sin música, diez, dice Liz Mendoza. Sin música, diez. Tercero ocho, dice Rolando. Se dice... Pero se dice, tiene su puntito rojo, dice David. No, pues no. Ahora sí que no le ayudes, madre. Yo le entendí como el Inge, nueve, dice... Cariño, diez, cariño, diez. A casarnos, diez. ¿Quién nos va a querer nueve? A ver, el del matrimonio, al destiempo, Zairita. Nueve. ¿De acuerdo? Ocho, Ivancho. Siete. Uy. Seis. Y tú cinco, ¿no? Y usted póngase cuatro, Inge. Le dice la mamá a su hija. Te felicito, mi nena, mi hijita. ¿Así que te premiaron en el extranjero? Preñaron, mamá. Preñaron. Eso está bueno. Nueve, Zairita. Nueve. Nueve. Ahora sí, puro nueve. Puro nueve. Eso fue mediado, ¿ya ves? Mamá, mamá, mamá. Hoy casi saco un diez. Muy bien, Jaimito. Pero, ¿por qué casi? Porque se me puso, se lo pusieron al compañero de al lado. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Nueve. Nueve, Zairita. Nueve. Por un pelito gordo. Nueve, nueve. Nueve también. También leen los míos, por favor. Nueve, 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 nueve. Pues, pues, no hay, no tiene quórum. Pues es que sí, porque le avienta para abajo y luego le avienta para arriba. Va a tener que suspender la sesión por falta de quórum aquí en su transmisión. Es que ya no sé qué estás haciendo. Hola. Ahora yo. Viene, espéreme, déjeme ver. Premio nueve. Mijita diez. Dice Leto Bar. Amor inmortal diez. La del premio, la del preño en el extranjero. Ocho, dice Pedro González. Premiaron diez, dice Luis Mendoza. Carlos Hernández. Compa nueve. Jaimito diez. Jaimito. No, no hay. No hay de Jaimito. Compañero de... Sí, Jaimito del de... Compañero de diez. Es el compañero del de diez, ahí. Qué mujer. Sí. Extranjero diez. Diez nueve. Premiaron nueve. Jaimito 9 también, mira, si hay Jaimito Sí, claro Hay Jaimito Hola, hace un año Que le enviamos una muestra de preservativos Y le llamamos para ver que le han parecido Carajo Es que no dan tiempo A ver, estoy usando dos Ingeniero Por eso no tenemos patrocinadores No les cumple con las pruebas Ingeniero Condones 10 Ocho Siete Uy, ya va para abajo Y otra vez Ivancho Ocho Y nueve, el Palavichini Y nueve también Preservativos 10, dice Paco Gutiérrez Deberías dejar de fumar Mi abuelo vivió 95 años ¿Fumando? No, sin meterse en la vida de otros Ocho 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 Nueve Ocho 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 Bombones Ni caramelos Ni caramelos Ni dulces El azúcar es gorda Diez Nueve Zainita Nueve Gordo Nueve también A las gorditas No entendí Va un cura Va un cura corriendo ¿Qué es lo que tienen que dejar de comer? Dicen Bombón ¿Qué más? Caramelo Y dulce Gordita 10 Va un cura corriendo Porque lo persigue un león De repente El cura se arrodilla Y dice Señor Te pido que este león Se vuelva cristiano El león se arrodilla Y dice Señor Bendice estos alimentos Que voy a comer Oye ¿Por qué se le anda volteando el micro? A ver Ya Lo traía bien volteado Ocho 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 El león también se grita Ocho Y el último El último El último El último Ya para no quedarnos aquí Piropo 9 Gordita 5 Dice Gaby González Gordita 7 Metiche 8 Piropo 100 Gordita 10 Gordita 10 Yo le hubiera dicho Con Con esa gordita Y un atole Ya nos echamos el atole Ya nos falta la gordita Fíjate Ahí va El último El último El último El último Peor que una piedra En el zapato Es un granito de arena En el preservativo Híjole Híjole Promedios generales Ahora sí Por favor Promedios generales Pasa o no pasa 7.8 7.8 Ah, ser profesora Es muy precisa En las calificaciones El gordo 8 8 Me puso 10 Y ahora me pone 8 De promedio ¿Pues cómo? Promedios generales 8.5 8.5 ¿Verdad Ivancho? 8 8 8.5 Ingeniero Promedios generales Por favor Ingeniero Porque yo estuve muy misógino Estuvo racista Estuvo este Hasta atacó ahí Las creencias Y las democracias Ingeniero Adolorido 10 Queda como anuncio De barbería Dice David Híjole Medio cosa León creyente 10 Dice Linda León 10 Y promedios generales Por acá General 7.5 Le dan Ingeniero Bueno Pasó de panzazo Pasó de panzazo Adolfo le da 9 Ya sabes Adolfo Adolfo Mejía Lo quiere mucho Ingeniero Tiene muchas consideraciones Porque le da Un muy generoso 9 También Paco Paco le dan 9 Paco Gutiérrez Y le regaló un punto extra O sea que Gracias Paquito Gracias Paquito Piedrita 8 Dice Luis Mendoza Y Rolando Blackaller 7.5 Porque le sigue yendo A las águilas Dice Rolando Aguilar Esto lo reprobamos A ver ahí Nada más Apachura Ya le están llamando Ingeniero Ya Dale cancelar Por favor 7 Demasiados chistes Misóginos Demasiados chistes Misóginos Dice que sale Ahora sí Ya estamos No son bromas No son bromas Claro son bromas Son bromas Como cuando está uno en confianza ¿Saben qué? ¿Para qué? Para reír Para sonreír No es para otra cosa Sin ofendernos Sin ofender A nadie Nada más Reírnos de nosotros mismos Por eso Gaby González Le da 10 10 10 10 10 10 Gracias Gaby González Un beso para ti A usted se le perdona todo Gracias Ingeniero Muchas gracias Gracias ¿Lo valú? Claro por supuesto Bueno No es día festivo No es día festivo No es día festivo No ingeniero Trato de venir siempre Pero a veces El tráfico A veces el torito Se le atraviesa No lo dejan salir Se quedan los chilaquíes ¿Para qué llego? Entonces me quedo ahí en el metro Me quedo en el camión Me quedo en el coche No sé Mi promedio general Te dice Berito 10 Gracias Berito Muchas gracias Gracias por el saludo De cumpleaños también A todos los que me felicitaron Con mucho cariño Un abrazo Para ustedes Todo un logro Llegar a la edad Que representa Ingeniero A mes 25 No Muchísimas gracias Ingeniero Se le quiere Ingeniero Gracias Igualmente Aquí los vemos el lunes Igual a todos ustedes Queridísimos amigos De verdad La pasamos súper bien Gracias al Ingenio Lo queremos Ingenio Gracias No te olvides Gracias Saludos Un abrazo Te manda Paco Gutiérrez Y todos nuestros fieles disyuntivanautas Cosa que les agradecemos en el alma Queridos amigos Nos vemos el próximo lunes Que tengan un excelente fin de semana Todo este equipo Iván Martínez Productor Mi querido Dani Palavicini Hashtag Dani Palavicini Fer El hashtag Inche gordo Nuestra Ay perdón Nuestra queridísima Respetada Flamante Y colaboradora Mi querida Zairita Pani El Ingeniero Harfuch Gracias Tu servidor Jorge Finchico doctor Nos vemos el próximo Inche querido Nos vemos el lunes Queridos amigos Más en Chau 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 Chau